Hola, mi nombre es Ildefonso Segura y os traigo un videotutorial de Photoshop en el que os enseñaré a realizar este texto de piedras con un resultado tan realista como el que veis en la pantalla. Esto es fruto de la combinación de opciones de fusión, estilos de capa y aplicación de diferentes filtros. Además podemos hacer todo tipo de composiciones. Espero que disfrutéis, os guste y aprendéis algo. Abriremos un nuevo documento con CTRL-N o archivo nuevo. Yo le doy a anchura 1280 x 720 y contenido de fondo blanco. Le damos aquí a OK y con la combinación de teclas CTRL-I convierto ese fondo en negro. A continuación me voy a ir a archivo y voy a añadir una textura. Voy a colocar una textura que dimensionaré en todo lo que es el fondo. Me colocaré con el botón derecho en la capa y rasterizaré la capa. Con la combinación de teclas CTRL-U lo que hago es desaturar la capa y la convierto en blanco y negro. Me voy aquí y aplico un estilo de capa que básicamente consiste en darle un bisel y un relieve con estas características. El estilo será relieve colchado con la técnica redondeado, profundidad 827, dirección arriba, tamaño 18, suavizar 7, ángulo 120. Y altitud 30. Ponemos este contorno que parece una S. Y el modo resaltado lo ponemos en trama al 36% con este código de 5C6C1. Y el modo de sombra sube exponer color al 53% con este código 785F54. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa de ajuste de equilibrio de color. Me voy a los medios tonos y aquí le voy a poner el valor de 32, 22 y menos 14. Me voy a las sombras y aquí le voy a poner 20 y aquí 4. A continuación voy a insertar el texto. Para ello selecciono la herramienta texto con el tipo de fuente harvest, regular 520, blanco, escribo mi nombre y quiero alinear con la capa de fondo. Para ello como no son contiguas selecciono las dos capas no contiguas tecleando control. Me voy a este icono de aquí, centro y el centrado se ve perfecto. Me sitúo sobre la capa con el botón derecho, rasterizo la capa. Me voy a ir ahora a aplicar un filtro de textura vidriera. Aquí voy a construir lo que sería la delimitación de las piedras. Vidriera y le voy a darle estos valores. Tamaño de la celda 19, anchura 1, intensidad de la luz 1. Voy aquí a aceptar y ahora control clic para seleccionar todo el contorno del texto. Editar, copiar y me voy a la paleta de canales. Desde aquí abajo añado un nuevo canal que se llamará alfa 1. Y me voy a pegar, edición pegar o control V. Control D para deseleccionar. A continuación quiero seleccionar las zonas blancas, control clic para seleccionarlas. Y voy a aplicar cuatro filtros. Los cuatro van a ser desenfoque gaussiano, pero los dos primeros serán de tres píxeles. El primero será tres píxeles. Para repetir el filtro hago control F, me voy aquí y lo repito. Luego el siguiente será filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. En esta ocasión de un píxel y para repetirlo, control F y lo tendría. Control D para deseleccionar. Esto lo he hecho para redondear los bordes, como control L o añado unos niveles. Y aquí me sitúo, esto lo voy a poner en 202 y esta parte de blancos en 233. Con esto conseguí redondear áreas blancas. Para seleccionarlas, control clic, me voy al canal RGB, a la paleta capas. Me sitúo en esta capa, control mayúsculas I para invertir la selección. Le doy a la tecla suprimir y control de parada de seleccionar. Una vez tenemos la base de las piedras, vamos a darle formato a través de las opciones de fusión de la capa. Nos vamos a resplandor exterior, modo de fusión, en este caso de multiplicar. Le voy a cambiar el color en lugar de blanco. Le voy a poner el código 421F19, que es un tono marroncito oscuro. El tamaño lo voy a poner en torno a 21. Y la calidad del contorno, aquí en este contorno que parece una S. A continuación me voy a ir a bisel y relieve. Y lo voy a poner en el estilo en relieve. La profundidad aproximadamente en torno a 225. El tamaño en torno a 20. Nos avisamos, ángulo 120, altitud 30. Y trama, el color que voy a poner es el color con el código C1AF9B. Que es un tono base. Le doy aquí OK, opacidad 75%. Modo de sombra, opacidad 100%. Y aquí vamos a poner un color que es el 111110. Y así tendremos esta completada. Ahora nos vamos a textura y voy a ponerle un motivo, que es el motivo de nubes, clouds, con estas características. 351 de escala y profundidad 83. Me voy a superposición de colores. Le voy a bajar la opacidad en torno al 65% y el color que voy a poner es el 694B28. Le doy aquí a OK. Y ahí tendríamos el estilo de piedra que estáis viendo en la pantalla. Voy a dejar visible solo la primera capa, tecleando la tecla Alt sobre el ojito. Añado una nueva capa desde aquí abajo y con la combinación de teclas Control, Mayúsculas, Alt, E, aplico la imagen. Me voy a filtro, estilizar, bordes resplandecientes. Aplico este filtro para crear unas luces irregulares con la anchura del borde 2, brillo 2 y suavizado 5. El modo de fusión lo voy a poner en Sobre exponer color y le voy a bajar la opacidad al 60%. Hecho esto, doy el ojito en todas las capas para descubrirlas. Nos aseguramos que tenemos color blanco y negro, añadimos una nueva capa y nos vamos a Filtro, Interpretar, Nubes. A continuación, de nuevo, aplicamos otro filtro de Interpretar, en esta ecuación, Efectos de Iluminación. Dejamos todos los variables igual que están, excepto el canal de textura que debemos ponerlo en canal alfa 1 y la altura en montañosa. Y tendremos ese efecto. Le damos aquí OK y tendremos eso. Hacemos una máscara de recorte con Control al G y la ponemos en modo de fusión, aclarar al 60% teniendo este resultado de contraste de luz. Añadiremos más realismo con una nueva capa que rellenaremos con el bote de pintura de color negro. Nos vamos a Filtro, Ruido y añadiremos Ruido. Un 15% gaussiano monocromático. Le damos aquí OK y el modo de fusión lo vamos a poner en Diferencia. Con Control al G creamos de nuevo la máscara de recorte. Nos posicionamos en la capa de la textura y hacemos Control-Click con el ratón en lo que es la capa de las piedras para seleccionar el contorto. Invertimos la selección con Control mayúsculo así y añadimos una máscara de capa. Finalmente vamos a incorporar unas capas de ajuste para añadir tonalidades. Primera capa de ajuste va a ser de curvas y voy a incidir en el canal rojo, subiéndolo un poquito de aquí en medio. En el canal azul, bajándolo un pelín de aquí en medio e incluso voy a oscurecerlo un poquito más en el canal RGB, creando por ejemplo un punto por aquí y otro punto un poquito más arriba. Esto es un poco al gusto conforme os guste a vosotros. Cierro aquí y siguiente capa de ajuste va a ser de niveles, oscureciendo un poquito los negros, subiendo los blancos. Última capa de ajuste, tono de saturación y le voy a dar aquí 9 y aquí saturación menos 40. Esta es mi propuesta de texto de piedras, espero que os haya gustado. Os recuerdo que tenéis el tutorial escrito en mi web y me gustaría ver vuestras adaptaciones a través del Facebook. Hasta el próximo vídeo, un abrazo a todos.